No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres toda mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te regaliza No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen El apierto y chocando Baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que maten la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces Estamos listos, ellas son más de las doces Pegándote bien lento, baby, para que tú creces No somos algo serio, pero hoy sí me conoces Yeah, yeah, tú lo será toda mi vida Si es tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah, baby, si se nos da Yeah, será lo que será Yeah, los dos vamos a matar Yeah, toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, será lo que será Yeah, los dos vamos a matar Yeah, toda esa curiosidad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!